Espero que un día vuelves a mí Espero que un día vuelves a mí Se desvía y sea verano Y sea verano Espero que un día vuelves a reír Sea de alegría Espero que un día vuelves a reír Sea de alegría Y no es dejarlos Y no es dejarlos Espero que un día vuelves a ver Sean los cielos Pero que si algún día vuelves a ver Sean los cielos Bien despejados Bien despejados Bien despejados Soy de la alma Bien despejados Quis legs Segunda inch